Te ayudo. Te ayudo. Te llevo a tu casa. Te llevo a tu casa. Te invito. Te invito. ¿Habla español? ¿Habla inglés? Sí, hablo un poco. Sí, hablo un poquito. ¿Aprende español? ¿Aprende español? Sí, aprendo desde hace cuatro meses. Sí, aprendo desde hace cuatro meses. ¿Estudia mucho su hijo? ¿Estudia mucho su hijo? Sí, él siempre estudia mucho. Sí, él siempre estudia mucho. Siempre estudio en la biblioteca después de la clase. Siempre estudio en la biblioteca después de la clase. ¿Me comprende? ¿Me comprendes? ¿Me entiende? ¿Me entiendes? Sí, te comprendo. Sí, te entiendo. No, no te comprendo bien. No, no te comprendo bien. No, no te entiendo bien. No, no te entiendo bien. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? ¿Me oyes bien? ¿Me oyes bien? Sí, te escucho bien. No, no te oigo bien. No, no te oigo bien. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Sí, lo creo. No, no lo creo. No, no lo creo. ¿Es coreano? ¿Es usted coreana? ¿Es mexicano? ¿Es usted mexicana? ¿Es guatemalteco? ¿Es usted guatemalteca? Sí, soy coreano. Sí, soy coreano. Sí, soy mexicano. Sí, soy mexicana. Sí, soy salvadoreño. Sí, soy salvadoreña. ¿Es usted el señor Juan? ¿Es usted el señor Juan? ¿Es usted la señora María? ¿Es usted la señora María? ¿Es usted la señorita Elena? ¿Es usted la señorita Elena? Sí, sí, soy. Sí, soy. No, no soy. No, no soy. ¿Es soltero? ¿Es soltera? ¿Es casado? ¿Es casada? ¿Es divorciado? ¿Es divorciada? ¿Es untado? ¿Es juntada? ¿Es separado? ¿Es separada? ¿Sí, soy soltero? ¿Sí, soy soltero? ¿No soy casado? ¿No soy casado? ¿Fácil? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Difícil? ¿Sobresaliente? ¿Sobresaliente? ¿Activo? ¿Activo? ¿Perezoso? ¿Perezoso? ¿Inteligente? ¿Inteligente? ¿Tonto? ¿Tonto? ¿Estúpido? ¿Estúpido? ¿Igual? ¿Igual? ¿Diferente? ¿Diferente? ¿Nuevo? ¿Nuevo? ¿Viejo? 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 largo, corto, corto, alto, alto, bajo, bajo, chato, chato, petizo, petizo, codicioso, codicioso, simpático, simpático, antipático, antipático, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? ¿Estás ocupado? ¿Estás enfermo? ¿Estás enfermo? Estoy bien. Estoy muy bien. No estoy bien. No estoy bien. Estoy mal. Estoy mal. Estoy enfermo. Estoy herido. Estoy herida. Estoy lastimado. Estoy lastimada. Su carro está mal estacionado. Su auto está mal estacionado. Tiene que moverlo al otro lado. Tiene que moverlo al otro lado. Su computadora está contagiada con virus. Su computadora está contagiada con virus. La mesa ya está preparada. La mesa ya está puesta. Estoy aquí para servirle. Estamos aquí para servirle. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Estoy de buen humor. Estoy de buen humor. Estoy de mal humor. Estoy de mal humor. Está de moda. Está de moda. Está en oferta. Está en oferta. Estoy en dieta. Estoy en dieta. Todo está en orden. Todo está en orden. Aquí está. Aquí tiene. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí está mi tarjeta. Aquí está mi tarjeta Aquí está su vuelto Aquí está su vuelto Hoy día la situación económica no está bien Hoy día la situación económica no está bien Abierto Abierto Cerrado Cerrado Alegre Alegre Feliz Feliz Triste Triste Lleno Lleno Satisfecho Satisfecho Contento Contento Fresco Fresco Podrido Podrido Maduro Maduro Limpio Limpio Sucio Sucio Caliente Caliente Saliente Frío 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 Descompuesto Descompuesto Tranquilo Tranquilo Bastante 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 Hay pollo Tiene pollo Hay taco de pescado Tiene taco de pescado Hay café Tiene café Hay fuego de naranja Tiene fuego de naranja Si hay Si hay No No hay No No hay No hay luz No hay luz No hay agua caliente No hay No hay clase hoy No hay clase hoy Hay poca gente Hay poca gente Hay poca venta Hay poca venta No hay gente No hay gente No hay venta No hay venta No hay movimiento No hay movimiento No hay movimiento No hay problema No hay problema